Aplausos Hablemos claro por tu amor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos con el llavo y con el pedro Nos pasamos todo esta mujer y yo lo sé Y crees que hagas que he tenido mala racha Si crees que hoy hacía que amarte por tu pueblo Que me empadas y le gustas y le ganas Por qué no le estás Esa que dice si te quiera más que yo Esa será la más feliz en el amor Haz tu maleta y vente con ella Por qué no le ganas Si eres duro de una vez te felicito Y el menor deseo que te vaya bonito Y no es así nomás lo tienes en el amor No es así nomás lo tienes en el amor Pásame con otra por el frente Y híjame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede cariño Para ver si en todas las paredes Dejo de recibirte necesito Yo no sé Yo no sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recorreré Vuelveme a decir que no me quede cariño Dime que aunque te pida de chido Te ruegue y te implore, no vas a volver Yo lo sé, que aunque llore de vida y de flore, no vas a volver Yo lo sé, pero mi corazón como diablo, se lo hago entender Yo lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Yo lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Dime a mí, dime que aunque te pidas, te llore, te ruegue y te implore Yo lo sé, que aunque tú no me quieras, no vas a volver